A ritmo De, 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 cumbia Oye, oye, oye Y una vez más Se soltó el sabor Se soltó el sabor Y escúchala Con el sonido B.J. Artillería El Nacional del Reino y Sabor Estar aquí para toda la vida No me imagino estar lejos de ti Ni un solo día Si te llego a perder mi amor Creo que me moriría No hace falta nada Si a mi lado tú estás Solo es alegría Es alegría Pum, 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 pum La de mi corazón Me llenas de emoción Pum, 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 pum Eres tú la razón De esta gran bendición Pum, 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 pum La de mi corazón Me llenas de emoción Pum, 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 pum Eres tú la razón de esta gran bendición Oye Chino, dime chamato ¿Y cómo se llama este grupo? Ah, 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 de tu viaje ¡Oh, oh, 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 hey! Este es un gran éxito poblano Este es un gran éxito poblano Estás escuchando a Armincería DJ ¡Oh, oh, oh, yeah! Yo te prometí estar aquí para toda la vida No me imagino estar lejos de ti en un solo día Si te llego a perder mi amor creo que me moriría No hace falta nada si a mi lado tú estás Solo esa alegría Pum 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 La de mi corazón me llenas de emoción Pum 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 Eres una razón de esta gran bendición Pum 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 La de mi corazón me llenas de emoción Pum 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 Eres una razón de esta gran bendición Desde Valle de Chalco México Arquírales Y en Nueva York Un J Charama Record Júrbio 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 Júr Gracias por ver el video.